Desde el aire, la majestuosidad de las montañas de Utah dan la sensación de estar en un paraíso. Aunque para Elizabeth Salgado, este lugar era más que eso, era como estar más cerca de Dios. Mi niña me decía, mamá, es la ciudad más pacífica del mundo. Ahí se fundó nuestra iglesia y no hay perversidad. La joven y su familia eran fieles de la iglesia mormona en Chiapas. Y en el 2015, después de graduarse de ingeniería y haber terminado su año y medio de misionera en México, quiso aprender inglés en Estados Unidos. Me acuerdo que me decía, voy a tener más oportunidades de trabajo, rápido me van a contratar. Ella soñaba con ir a Utah, a la pequeña comunidad de Provo, a 45 minutos de Salt Lake City, la capital. Era un lugar que su hermano Julio César conocía bien. Yo antes había venido a este lugar, Provo, era una ciudad tranquila. Y cuando mi hermana me comentó, dije, pues adelante hermana. Me dio mucho gusto que ella se quisiera superar. Convencer a su papá, quien tiene el mismo nombre de su hijo, no fue fácil. Le dije a la hija, no quiero que vayas. ¿Por qué? Porque estamos pasando una crisis grave de situación económica. Elizabeth no se dio por vencida. Nomás le pedí un año que se quedara y no quiso. Me lo negó. Dijo que se iba a venir y se iba a venir. Ya su destino lo llamaba. ¿Qué consejo le dio? Yo le dije que no se confiara en nadie. Pero me dijo, papá, tal vez en otras ciudades sea eso que me estás diciendo. Pero me voy a un poblado que hay puros mormones. ¿Qué fue lo último que le dijo? No vayas a llorar, me acuerdo que me dijo. No me vayas a llorar, para que me vaya bien y no estés preocupada. Nada va a pasar rápido, voy a volver. A fines de marzo del 2015, como la misma primavera, Elizabeth llegó a Provo para estudiar en la escuela Nomen Global English School, ubicada a menos de una milla del apartamento que compartía con otras estudiantes. En la mañana se iba a la escuela, caminando, regresaba, caminando también, y ya se hacía de comer. Después de comer, nos hablaba por teléfono. Ella siempre decía, cualquier problema que tú tengas, ora a nuestro Padre Celestial y Él te lo va a conceder. Su tío materno, Rosenberg Salgado, en California, era su familiar más cercano. Decía, qué bendición tan grande de Dios el estar acá, tío. Es una bendición grandisísima. Y quería aprender inglés y tenía tantos sueños mi sobrina. En cuanto llegó, consiguió trabajo como mesera en un restaurante. En medio de muchas expectativas y planes, 21 días después de llegar a Estados Unidos, Nunca nos imaginamos esta tragedia tan horrible. Elizabeth no contestó. Algo le había pasado porque Tomás dijo, ya salí de la escuela y ese fue el único mensaje que se recibió de su celular de ella, como a la una y media de la tarde, el 16 de abril. ¿Trataron de llamarla? Sí. ¿Y qué pasó? No contestaba. Dije, ¿por qué no llama? Siempre me arrullaba con su cariño también, ¿me entiendes? Y dije, no llama, mi hijita, ¿qué pasa? Al día siguiente, Doña Libertad llamó a su hermano Rosenberg Salgado en California. Le dije, no te preocupes hermana, yo voy a hablar a la policía. Dice, habla de la escuela primero. Entonces hablé de la escuela inmediatamente. Hablé yo con uno del personal de la escuela. Él me dijo, dice, no, no está aquí, porque no hay clases hoy. Pero no te preocupes, así me dijo. Dice, hay gente que luego se va, estudiantes se van a Las Vegas y regresan hasta el lunes o el martes. Y le dije, no, pero mi sobrina nunca haría eso. Era una chica muy reservada, era muy amable y llegaba siempre a sus horarios, o sea, era muy puntual y pues responsable en sus cosas. Marta Durán, dueña del restaurante donde trabajaba Elizabeth, también se preocupó. Ella tenía que venir el viernes en la mañana y no llegó y entonces le estuve llamando para ver qué había pasado, pero nunca contestó. La policía en Utah abrió una investigación, al tiempo que su familia en Chiapas no se quedó de brazos cruzados. De inmediato tramitaron sus visas y llegaron a buscarla. Me quería hacer, me quería hacer mil en esos momentos, tocar todas las puertas, gritar, a grito abierto, Helenita, Elizabeth, Elena, ¿dónde estás? Aquí estoy. Te voy a ayudar, te voy a defender. ¿Dónde estás, hija? Ellos cubrieron la ciudad con carteles preguntando por su paradero. Me siento muy triste porque mi familia no está completa, porque mi princesa bella y hermosa, Elizabeth, Elena, no la tengo a mi lado. Y comenzaron una campaña por internet enviándole mensajes a sus presuntos captores. Por favor, si me están viendo, alguno de ustedes, si sabe algo, si vio algo. Y a ella. Hoy que es tu cumpleaños, cuánto deseamos verte y abrazarte y decirte que te amamos. Dejándole saber que no la olvidarían nunca. Hija mía, te extrañamos en esta Navidad. Hasta que empezaron a recibir llamadas misteriosas. Aquí lo tenemos, dice, pero necesitamos tanto. Sí, le digo, sí, si quieren tanto está bien, pero pásenmelo, quiero hablar con ella. Lo que parecía ser una banda de extorsionadores les daban supuestos detalles del paradero de Elizabeth. Inclusive pagamos el viaje de una señora que vino desde California con su hija. Se lo pagamos porque me aseguró, me aseguró que ella me iba a decir en qué casa estaba mi hija. Meses después, desgastados emocionalmente y arruinados económicamente, regresaron a México derrotados. Los años siguieron pasando sin tener información creíble de su hija. ¿Te dijo algún momento tu hermana que tenía enemigos, que alguien le quería hacer daño? No nos dijo nada de eso, solamente nos decía que algunos de su escuela, donde vino a estudiar, la pretendían, ya que mi hermana era una persona que atraía a los hombres. Pero el 18 de mayo, en este cañón, un cazador encontró algo que cambiaría completamente el rumbo de esta investigación. Tres años después que Elizabeth Salgado desapareciera sin dejar rastro, sus restos fueron encontrados en esta zona remota, en medio de las montañas, a unas 30 millas de donde había desaparecido. A más de dos años de la desaparición de Elizabeth, un cazador encontró unos huesos y de inmediato informó a las autoridades, quienes a su vez informaron a la familia en Chiapas. Pues ya se los vino abajo todo el teatro, de que lo podíamos ver con vida. Pues no les explicamos qué es lo que le pasó a mi hija, porque está raro. Sus padres no lo creyeron. Según ellos, su fe les decía otra cosa. Nosotros sentimos que está viva. Tenemos esa esperanza de que está viva. Para nosotros está viva Elizabeth Elena. Ella no ha muerto.